Es una muy buena idea la del ingeniero Ferraresi de trabajar con los clubes de barrio. Hay más de 100 en Avellaneda y el programa contempla distintos aspectos. Por un lado colaborar con la parte de infraestructura, a todos los clubes les falta algo. Por otro lado colaborar con subsidios, la organización de eventos que no tengan que ver con la competencia porque la idea es que el que juega muy bien a algo está federado, pero el gordito también tiene derecho a jugar. Esto está dentro del plan, organizar competencias que tengan que ver con el juego y con el entretenimiento. Y después hay algo ambicioso dentro del plan que es disputar la Copa Ciudad de Avellaneda. Ya se firmó un convenio marco entre Racing Independiente para jugarla una vez por año y establecer de alguna manera ese entretenimiento para la ciudad. Me parece que puede ser algo notable. Nos reunimos una vez por semana para ver cómo va el avance del plan que se lanzó, como vos bien decís, hace 15 días. Y por ahora camina bárbaro. Los clubes van reuniendo los requisitos para poder hacerse de los beneficios del plan. El deporte siempre es inclusión social. La idea acá es recuperar la vida de los clubes y en consecuencia ese deporte social que se va perdiendo. Que los chicos de Avellaneda no tengan que ir a practicar vole y a Quilmes o ir a buscar actividades deportivas a Capital o a Lanús. Es que las puedan encontrar en el partido. Yo repito, 106 clubes trabajan socialmente. Bueno, algunos necesitan infraestructura, otros necesitan materiales deportivos. Otro es un subsidio para poder sostener la estructura del club. Todo eso está contemplado dentro del plan que es nuevito. Tiene 15 días de lanzado. Por eso nos ocupamos semana a semana a ver cómo crece y supongo yo que en seis meses tendremos buena respuesta ya, ¿no? Y la posibilidad de decir cuál fue el alcance. Nosotros hicimos ya varias reuniones con todos los clubes. Ya casi todos los presidentes de los clubes de barrio de la ciudad están al tanto del tema. Así que ahora lo que estamos haciendo es la recolección de documentación necesaria como para que cada uno pueda hacerse de lo que el plan les entrega, digamos, para ser prácticos. Para ir a la universidad vos tenés que pasar por la escuela secundaria. Tenés que presentar tu título. Acá es lo mismo. Para recibir los beneficios del plan hay que reunir una serie de requisitos. Los clubes que lo vayan reuniendo se van haciendo de esto sin ningún inconveniente. Ojalá que esto recupere, insisto, la vida de los clubes. Que se fue perdiendo por diferentes motivos. Pero que hay una fuerte decisión del intendente Ferradecí de tener la inclusión social a partir del trabajo de los clubes, de la actividad deportiva no competitiva. Que me parece que es la más saludable. Avellaneda informa. Subsecretaría de Prensa y Ceremonial. Municipalidad de Avellaneda. Música 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 Música